Un feligrés ha logrado capturar una aparición de la Virgen María en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Chicago. La imagen fue tomada con un iPhone. La mujer estaba visitando la iglesia cuando tomó la fotografía. Ella tomó la imagen en la iglesia de Glombeau. Maureen Kent dijo que ha estado visitando la adoración eucarística durante más de dos años en la misma iglesia. Cuando visitó la iglesia el viernes pasado, dijo que quería capturar una fotografía de la Eucaristía. Cuando capturó una fotografía que reveló una luz más brillante que era una imagen más grande que un ser humano y parecía estar flotando cerca del anfitrión en el altar de la iglesia. Kent dijo que la imagen de ninguna manera había sido manipulada o alterada usando software de imagen digital. Ella dijo que cuando miró las fotografías que había tomado se sorprendió de lo que vio en la pantalla. Kent mostró las fotografías a sus amigos y dijo que también piensa que la figura brillante es la de la Virgen María. Kent mostró las fotografías a sus amigas y dijo que piensa que la figura brillante es la Virgen María. Kent dijo que ella no está considerando la autenticación de la fotografía en este momento. La feligres dijo que disfrutará la fotografía y que ha grabado lo que ella dice que es un momento milagroso y que ella tuvo el privilegio de ver y presenciar. En realidad, si hay un milagro, el milagro eucarístico, Jesucristo está siempre en la Eucaristía. Segundo, los ángeles y la Virgen María siempre están alrededor de la Eucaristía, en el momento de la elevación, en el tabernáculo y cuando hacemos adoración. Entonces Jesús siempre está rodeado de sus ángeles y de sus santos. Damos gloria al Rey de reyes, Señor de señores, el pan de vida. Alabado sea nuestro Señor y viva la Virgen María. Si te gustó este vídeo compártelo y dale me gusta. Por favor suscríbete a nuestro canal y Dios los guarde. Gracias. 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 Gracias.